El próximo domingo 28 de agosto se realizará una fiesta ranchera a beneficio de la agrupación de ex trabajadores del mercado municipal. El evento artístico comenzará a eso de las 17.30 horas en dependencias del gimnasio olímpico de Temuco. La agrupación de trabajadores del mercado es cierto que todavía están sin pega algunas personas, otros trabajan por media temporada, que se yo. El beneficio de esto es para apoyar a nuestros compañeros que todavía estamos sin trabajo. La mayoría, ¿no es cierto? Y con Jaguar Producción nos ayudó a organizar este evento para poder tener recursos actualmente porque no hemos tenido ayuda de ninguno todavía, ¿no es cierto? Y queremos hacer como trabajadores apoyarnos mutuamente. Correcto, este mes de agosto el 28 en el gimnasio olímpico de la UFRO a las 17.30 horas. El valor de la entrada al evento solidario es de 3.500 pesos, monto por el cual usted podrá disfrutar de la presentación de destacados grupos locales y nacionales de la música ranchera. Efectivamente, sí, nació la iniciativa y la creación de este evento en apoyo directamente de los trabajadores de la agrupación del mercado, conjuntamente con un apoyo incondicional de aquí de Don Pablo Rijo, que nos ha prestado bastante en cuanto a la coordinación y para que tengamos un bonito espectáculo. Un evento que es familiar, un encuentro de la zona, como dijimos anteriormente, con artistas nacionales y otros reconocidos aquí en particular. Aquellos interesados en acudir al encuentro ranchero no duden en comprar su entrada en el kiosco Albiverde, ubicado en la intersección de las calles Claro Solar con Manuel Bulnes de Temuco.